Estamos en la plaza ofreciendo mate cocido caliente y helado desde mañana y tarde Si el helado es la novedad, que le enseñamos también para que hagan en sus casas es mate cocido tradicional o de saquito lo endulzan con azúcar y lo llevan al freezer y lo que hace el azúcar es que no se solidifique entonces siempre va a quedar un aspecto granizado ¿Qué dice la gente cuando se encuentra con esta variedad? Se sorprende y se anima para hacer en sus casas y no tomarlo como una bebida fría para todo el día Nuestra idea es que se enteren más sobre las propiedades sobre el proceso de elaboración las diferentes formas de utilizar la yerba mate aparte de esos dos tradicionales Nos va muy bien, hay aceptación de parte de la gente y aparte se interesa, se motiva a seguir tomando más mate seguir consumiendo más yerba Hicimos todo el noroeste, llegamos con el trailer y ahora vinimos a esta fiesta y después vamos a Mendoza, San Juan, San Luis así que estamos planificando Mañana y pasado nos trasladamos a la costanera así que vamos a estar en su festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!